Bueno, arrancado el vlog con Mia tan esperado La segunda vez que vienen a mi casa en dos años Está nuestra productora ensuciando todo el piso con agua No, es que tu termo es una mierda Che, me van a re Me van a re, me van a re, boluda Miren como esta Maxi, pero esta bronceado No, acá se picó algo, no se que Agua Debo pensar que no la tenía fe a Males haciendo mates Yo hago buenos mates Están bastante bien Agu, nos acercan Mirá como esta Maxi Queríamos hacer un video juntos Empecé a pedir preguntas ¿Tuvieron experiencias paranormales? En el Agu vivimos juntos 3 años El Agu no le gusta dormir solo Vivíamos en un 3 ambientes Y el Agu apareció a las 1 y media de la mañana Ahí viene a dormir conmigo Obvio, ahora no El chico tenía miedo A la oscuridad Después tuvo buena suerte Te acordás cuando casi nos cholean Claro, para que no tengas miedo Casi me secuestra ¿Te acordás? Te acordás Le valía millones Le voy a contar para que no les pase Porque es peligroso Teníamos en un departamento Que era Entraba puerta como si fuera casa Pero subía una escalera Abrié la puerta Abrié la puerta Y tenías una escalera Y bajé como boludeando Para ir a comer Ahí a la farola Y cuando abro la puerta Había un auto ¿Se acuerdan que el vecino estacionaba la chata? Había un auto frenado hacia adelante Y yo abrí la puerta Y cuando venía bajando la escalera Tuvo un presentimiento Como un leve Sentimiento Algo mío pasa Se llama Tic El príncipe anormal Había un auto negro Y aparecen los dos tipos de atrás de la chata Pero tenía 2 metros Estaba la chata abandonada Y estaban los dos tipos de atrás Y salieron como dos vagos de atrás de la chata Yo pensé No sé si me querían secuestrar O darle un abrazo No boludo O pedirme una foto A las 12 de la noche Atrás de un auto No, querían entrar a chorar la casa Igual tuve reflejo Y me volé a meter de nuevo No llego a cerrar la puerta Entonces yo bajo, abro la puerta Los veo Los vagos como que vienen Cierro la puerta Pero como que me ponen la mano Del otro lado Pero cerré Yo ahora cerré con todo Y me subí la escalera Y me metí en la pieza Y era una situación horrible Porque me quedé todo oscuro Porque había apagado todo Y me quedé así Pánico Pero pánico mal Empecé a flacar Que estaban entrando por el balcón Todo mal Era chico Pero si entraban Porque potas Si los vagos pensaban Que nosotros teníamos plata Ese día no teníamos nada Empecé a extorsionar Te cortan una oreja Te cortan una oreja Nací más solo boloco En 17 años Al frente de una vía del tren Detrás del turbio Todo Era todo muy oscuro ¿Cómo le tienes al costumbre Que empiezas a tomar el balcón Y te lo saques Y empiezas a tomar el No te dejes terminar No que es por paradise Les voy a contar la historia De este video La producción decía Que como yo era de redes Tenía que hacer algo En lugar de comer instrumentos Pónganme a tocar la guitarra O sea, me decían los acordes O el piano O algo Decían No, vos sos ese chico de redes Entonces te íbamos a tomar una tablet Y pensé que iba a ser Bueno, va a ser un teclado Y bueno, mirá el resultado Uno y básicamente ponía play Mirá, mirá, mirá Una cara diciendo ¿Qué hago acá? ¿Por qué no me dejes irme a mi casa? El agua, el agua, la cara ¿Por qué estoy ahí? Hemos en el agua, la cara ¿Por qué no me dejes irme a mi casa? Estaba revisando facebook en los comentarios Ese día estaba caliente Cuando lo van a grabar le digo Me levanto y me voy Pero como diciendo Todo el mundo se dio cuenta Me saqué el vestuario Me saqué el maquillaje ¿Qué tal si lo ponen a hacer de DJ? No es necesario Porque voy a despistar Si están todos haciendo algo La gente se va a concentrar en el pelotudo De hecho los comentarios eran esos Los comentarios eran esos Pero lo que preguntan Voy a empezar a dar clases para mover la cabeza Atiendo de lunes a jueves de 12 a 12 y media Se aguantaría hoy la remedia de ori del horno Del horno No salían a casar con Julián Y los sentaron ahí Haciendo cuadraditos azules en el liceo de windows Todos cantando y haciendo música Y Julián ahí con la laptop Lo amo En mi defensa Sabes lo que hizo Lola Morán Era jueves, se bailaba el sábado El jueves se lesiona el tobillo A comerla Juli A trobarla Le digo negro no voy a poder Mira la cara como diciendo Voy a ser el maestro Maquito también Estar todo y todo para que yo no salga Te vuelvo un poquito Un poquito por favor Como decir Mirá que guenta ahí Un poquito no Vene un poquito Mira No es el demonio Meご pointed Me Sammy Te la cagaron a pedo a mi Los crudos de esto eran tipo Me confundía la c*** de mi madre Nunca reaccionamos estos videos Ya pasaron 5 años La mejor con todo el mundo Que desastre era Te acordás que nos peleamos A ver quién colgaba Ahí estaban las camas Y en el pie de la cama eran las bolsas de la ropa sucia Es nada Juan Ramón Que abrando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero que entreguese No digas nada Marisol Enamorado Te quiero confesar Que me cabe el pedazo No digas nada No digas nada No digas nada Es una terna ¿Eso es mar de plata? La pasamos muy bien Mira esto los camarines Mira los pelos Nosotros la actuamos Creo que acá están en las escenas Ahí la conocía mal Pero a mi el tema hielo me preocupa Fundamental Cómo se les ocurrió Acá dicen que la canción La compusimos cuando fuimos a Colombia Con Miquel Ascensa de Ruth Boyle Que viene DJ Channel Genio La traje y les mostré la canción a los chicos Les encantó Dijeron hay que hacer un feed Digo armémoslo Lo grabamos ¿Creen en la reencarnación? Quiero creer que sí ¿Cuándo perdió la virginidad? ¿A qué edad? Yo era los 17 ¿Vos? Yo era los 14 ¿Qué hija? No pará Yo les dije El logro personal más alto que alcanzaron Los que estamos viviendo hoy Los que estamos viviendo hoy Alguna anécdota que se pueda contar En el snack del snack Maxi se levantaba en la mañana Porque era bastante activo Nos quedamos muchas veces a la mañana haciendo nada Una vez le digo ¿Qué podemos comer? Lo mismo de siempre Terminamos comiendo cualquier mierda Pero bueno vamos a hacer una comedia un poquito más interesante Vayan a comprar 2 cebollitas 2 cebollas 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 Se van los dos Por las dudas uno no le de el Es que era increíblemente pelotudo El logro me dice El logro me dice El logro me dice Le manda a vos boludo Vamos caminando El logro siempre está en su mundo Viste que está como Cantando canciones Y los dos viste la misma Caminando a dos cuadras Llegamos a la verdurería Le dice 3 calabazas 6 tomates Y 2 kilos de cebolla Y nos quedo tipo Nah Ahí no te quedaste nada No Primero Después viene el chavo Te dice 2 kilos de cebolla Y el chino abre los dos Así boludo Mandó a todos los hijos a buscar cebolla atrás boludo Que culo Que tiene que traer boludo 2 kilos de cebolla Trajo 2 bolsas Trajo 2 bolsas Bien ponzo Igual seguimos los 2 tomates Yo le digo Que carajo vas a un maxi con 2 kilos de cebolla Porque yo vi la bolsa de cebolla Y digo mierda que vas a un pastel Para 35 personas de cebolla Le digo me parece que no es tanto Callate vos que sabes Le dice No eso fue cuando venimos caminando No le digo vamos Yo no creo que sean tantas Boludo a mi Maxi me dijo Estaba enojado Estaba de mal humor Estaba en la pubertad Estaba de mal humor Andate a cagar Y venimos caminando Con las dos bolsas de cebolla En cada mano Me parece que no era tanta cebolla No era en la puerta Y yo no podía querer colocar en todo Pero venimos caminando Y le decía No son tantas cebollas Vas a ver Callate vos que se yo Maxi me dijo 2 kilos de cebolla ¿Por algo quieres Maxi 2 kilos de cebolla? ¿Vos que sabés? Llegamos Haciéndole casa a Maxi Las deja en el piso de la cocina Las queda mirando en la luz Y empiezan a cagar de risa Cuando las apoyamos en casa Que quedaron las dos bolsas así Te acordás en el rincón allá El rincón quedaron como 3 meses Tuve un cebolla Ah el mes se pudrieron ahí Tuve un dulce de cebolla Pero es muy bueno Bueno si te gusto el video dale like Suscríbete Espero que les haya gustado Sigan a Maxi en Instagram Maxi Espindola Maxi Espindola Les mandamos un beso grande Adobre Rascoli 07 El mío Julián cerró 01 Pues que 07 porque si fuiste 01 No porque ya estaba Como me creen 01 Bueno eso fue todo por hoy amigos Chau chau Bye bye ¿Alguna deudas que se pueda contar de las tantas que deben tener? Che te acordás de la Virgen María igual se lo conté ¿Qué es? La que vos tenías la estatuella boludo ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Otro día jugando con una pelota La tiramos Y decapitamos al bebé Al bebé Al niño Jesús boludo O sea no es que se rompió la cabeza O una parte Todo decapitado Pensé que éramos satánicos Con el lado boludo Pensé que la... Son malas influencias Un día que ven traigo me está re decapitando a una gallina boludo